¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos al canal de Salon Drone En el vídeo de hoy os voy a enseñar para qué sirve este botón de aquí, ¿vale? El botón de TH que muchos de vosotros habéis estado preguntando, ¿vale? Por foros, por el canal y todo, y por un montón de lados Habéis estado preguntando que tenéis muy claro para qué sirven estos botones Que son los botones de dirección, ¿vale? Que son los que hacen que cuando el coche está yendo hacia adelante Que las ruedas se mantengan rectas, ¿vale? Si veis que se van hacia, por ejemplo, hacia la derecha Pues entonces le dais a los botoncitos hacia la izquierda Si se van hacia la izquierda, con los botoncitos hacia la derecha Muy bien, eso lo tenéis claro Pero, ¿qué no tenéis claro? Pues para qué sirven estos botones, estos dos botones de aquí abajo Y bueno, pues hoy lo que vengo es a resolver estas dudas Pero antes de nada, acordaos de suscribiros al canal, ¿vale? Darle like y comentar con vuestros amigos Compartidlo, todo Para que puedan ver también este consejo Y bueno, este consejo no, para qué sirven estos botones Y que lo tengan también súper claro Así que bueno, después de la intro, dentro vídeo Muy bien, ¿para qué sirven estos botones? Pues los botones de TH son los botones del acelerador ¿Qué significa con estos botones de acelerador? Pues muy fácil Lo que van a hacer estos botones de acelerador Va a ser que cuando nosotros estamos corriendo con el coche Y notamos que la velocidad, por lo que sea, es más lenta Que la que teníamos al principio cuando lo compramos Pueden deberse a muchas cosas, ¿eh? Pero por falta de trimado también puede pasar Y es, lo que tenéis que hacer es darle a los botones Hasta que recuperar esa velocidad otra vez que teníais, ¿vale? Si veis que hacia adelante va lento Pues trimáis con el botoncito, ¿vale? Hacia adelante Veis al botoncito hasta que volváis a notar que la velocidad Hacia adelante, pues, vuelve a ser la misma velocidad Si notáis que la marcha atrás es más lenta Pues le dais al botoncito hasta que la velocidad vuelva a ser la misma, ¿vale? Lo importante aquí es quedarse en un punto medio ¿Por qué? Porque en un punto medio es como venía de fábrica Y es como tenemos que dejar el coche, ¿vale? Y es su velocidad, su aceleración, todo Ahora voy a enseñar Vamos a crear una situación como que Yo tengo batería nueva, tengo todo nuevo, ¿vale? Pero tengo una velocidad más lenta de lo normal Pues bueno, vamos a crear esta situación Y os voy a enseñar cómo se trima Muy bien, yo ahora lo tengo en un punto medio Por lo tanto voy a enseñar la velocidad que tiene, ¿vale? Que por si no habéis visto el vídeo Tenéis también el vídeo, está apareciendo ahora mismo la pantalla Para que podáis ver el vídeo del unboxing y la prueba de este coche Así que bueno, vamos a probar la velocidad de este coche Como veis Tiene su velocidad normal, ¿vale? Tanto hacia delante Como hacia detrás ¿Veis? Se pega la vuelta porque tiene una velocidad correcta Y aún así Porque tiene mucha velocidad, ¿vale? Voy a enseñar hacia delante Y ahora paramos Y hacia detrás ¿Veis? Que tiene reacción rápida Y resbala por sí mismo Quema esta rueda Bueno, pues vamos a ponernos que ahora tenemos Tenemos Una velocidad Anormal ¿Vale? Y queremos Que nos va hacia delante mal Pues muy fácil Pues entonces lo que tendremos que hacer Va a ser Darle al botoncito De Si nos va hacia atrás mal Le vamos a dar Hacia atrás, ¿vale? El botoncito Lo voy a apagar Porque no quiero que se me rompe Pues le tendremos que dar Al botoncito Hasta que notemos Que la velocidad Vuelve a ser La correcta La que queríamos ¿Vale? Nosotros lo que queremos Es en un punto medio Pues encontrar Bueno, pues hacia delante Va esta velocidad Porque lo hemos medido Pues hacia detrás Tiene que ir a la misma velocidad Porque gasta el mismo motor ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer es eso Encontrar un punto medio Si hacia delante Nos va Más lento Pues entonces le damos Al botoncito De delante Y Irá Hasta que consigamos La velocidad ¿Vale? Y ahora Vamos a ponernos Que lo hemos hecho ya Pues Le daríamos al acelerador Tendríamos la misma velocidad Hacia delante Que hacia detrás Veis como se voltea Por sí mismo Por la velocidad Que tiene Y bueno Pues espero que os haya quedado claro Este video ¿Vale? Que os haya servido Para trimar Vuestros coches Cualquier cosa Como siempre En los comentarios Que estoy encantadísimo De leer Todos los comentarios Que tengo ¿Vale? Y bueno Pues ahora sí Me despido Gracias por pasaros por el canal Y nos vemos en otra ocasión Hasta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!